Un sueño real Un sueño realizado Luchando pa' alcanzar Un cielo libre Un mar abierto Donde puedas nadar Viajando por el mundo Cambiando de ciudad Viviendo el escenario Entre talento Y buena amistad Y hoy te encuentras aquí Para hablarme de ti De las ganas de amar La vida que te hace feliz Y hoy te encuentras aquí Para hablarme de ti Háblame de caricias y besos Amor esperándote Bastará desnudarte Sin temores Hay amores Hay amores acercándose Andando entre la gente Que lucha como tú En escenarios diferentes De belleza y juventud Oh, mostrando tus pasiones Oh, mostrando tus pasiones Otro día va a pasar Y luego de un abrazo Y luego de un aplauso Y luego de un aplauso Y luego de un abrazo Y luego de un abrazo Amor esperándote Y luego de un abrazo Y luego de un abrazo Y luego de un abrazo Enciéndete Tu bailarina que eres si llegué